Se llama Para Dar Amor y dice así En este momento preciso oficiar Debemos unirnos y ver más allá Las tierras nos abran, es divertida Cabemos adentro y en la eternidad Un seño me apunta a un bifo también Y las tocadoras se ponen en el final Yo soy un hermano, sin poder mirar Abrazarme los dedos y en la eternidad Y en ese lugar Ven para darme amor Ven para darme amor Ven, te daré un por mi voz Ven, te daré mi amor Ven, te daré mi amor Ven, te daré mi amor Seguró los montes en los meridios Que no no nos núclea quizá se oligó Frasciendo el sueño nos reveló Violento en tranceño violenta la ciudad Los delitos cristalos que están en realidad Siempre somos los mismos buscamos alentar Abrazando el cielo, al final florecerá Fue el cielo en un lugar Ven para amarme a uno Ven para amarme a uno Ven, te daré mi amor 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 ¡Gracias!